¿Cómo es el caso de Stornelli, al que se lo ha mencionado toda la noche? ¿Cómo es Stornelli en este sentido? ¿Podría estar involucrado, supuestamente involucrado con esto? Bueno, a ver, yo no voy a cometer los errores que él comete normalmente, digamos, que es prejuzgar. Me parece que hay que dejar que la justicia hable. La verdad es que lo que sí digo es algo que recién decían, digamos, y que comparto. Si el estándar probatorio que utiliza Stornelli se lo aplicara él mismo en este caso, está en problemas Stornelli. O sea, a él le conviene ahora una justicia garantista. Yo prefiero, incluso si esto tarda más, que Stornelli tenga las garantías que él le priva a la gente que quiere investir.